Hola el divo de las cartas con los oloscopos de esta semana para Scorpion es tiempo de compartir tu luz para Sagitario tiempo de dejar ciertas personas lugares o cosas para Capricornio de esta ocasión tu primero para Acuario no seas tan rebelde para Pisces ya te enfocaste mucho en tu cuerpo para Aries es tiempo de descansar un poquito para Tauro la energía familiar te está quitando mucho para Géminis no te has conectado con el universo para Cáncer a veces hay que reírnos para Leo estás dando mucha de tu energía a otras personas para Virgo tal vez hay que pensar por dónde vamos y en camino vamos para Libra tú decides lo que va a pasar acuérdense amigos de que me sigan que les guste comparten comenten y nos vemos la semana que entra con más oloscopos hasta luego a mí me pi se a mí